Tantas noches que he pasado de pelado pensando en mi cuarto Desde chiquito que mi madre me decía que no era pa' tanto ¿Y a dónde vamos? Mami, pagan por colabo Luchando desde abajo Si a nosotros nada nos lo han regalado ¿Y qué pasa, mi amor? Ahora voy yo Si ando en la nota nadie me para, soy el mejor No se me aceleren que pa' alcanzarme le falta el level Vinimos de abajo y ahora en la cima me quedo yo Que es que fronteando porque podemos y ahora mirándote lejos Como es que ese chamachito lo sabe a dos preplejos Siempre yo tengo un poco creado y ni me falta el doctorado La mala pa' todo el que en la palda algún día me ha dado Bebé, si con lo mío estamos trending Full de dinero y sin hacer trading Shout out pa' Bastián, siempre anda flexing Ya que arrancamos nos vamos a parar Ey, bueno, rea, qué buena vida Nunca seguimos lo que es a la cratesía Miro pa' el cielo, llave María No vengo pa' que se me dio ¿Y qué pasa, mi amor? Ahora voy yo Si ando en la nota nadie me para, soy el mejor No se me aceleren que pa' alcanzarme le falta el level Vinimos de abajo y ahora en la cima me quedo yo Háblame de negocio donde sea Con este flow picante que marea Cada tema que saco lo cobrean Y una parcerita nueva cada día Y que lego no rea Con el showroom en la casa Con el showroom en la casa Tírate, Cali, desde la casa Con el showroom en la casa Con el showroom en la casa Con el showroom en la casa Hola, mi nombre es Javier Andrés Galvín Un invitado especial de la Noisy Gang Quiero que me ayuden a acompañar con un fuerte río Con un gran aplauso A... ¡Joy! ¡Papá, papá!